Hola, hace poco publiqué este video relacionado a los cambios que ha sufrido Ubuntu tras la salida y regreso de Mark Shuttleworth. Hubo comentarios de todo tipo, desde los negativos hasta los afirmativos, pero uno en específico me llamó la atención. Según MRGM-148, Ubuntu Pro se puede usar de forma gratuita para uso personal. Tras leer este comentario, fui a la página oficial de Ubuntu Pro para corroborar que efectivamente se puede usar de forma gratuita. Un poco de contexto. Ubuntu Pro es el servicio de licencia de la distro Linux homónima, específicamente la versión LTS, emitido por Canonical en 2022 junto con la versión de Yami Jellyfish de Ubuntu. Consiste en extender el soporte oficial del sistema operativo a 10 años en lugar de los 5 habituales. Además, incluye nuevos repositorios de Ubuntu enfocados en los servicios ESM, los cuales mejoran la seguridad del sistema operativo, además de que, como dije, extienden su soporte. Cabe mencionar que la suscripción de paga de Ubuntu Pro también cuenta con soporte para Kubernetes, OpenStack y más. Más que una licencia de uso personal y comercial al estilo de Activate Windows, diría que es más común DLC del propio Ubuntu, pero eso iré más adelante. Tras un largo rato probando si el rendimiento resultaba afectado o si podía obtener alguna ventaja tras la activación, es buen momento para ver si realmente vale la pena obtener una suscripción gratuita de Ubuntu Pro. Vamos por partes. La activación es cosa chistosa. Primero que nada, esta se puede activar no solo en la versión LTS actual, sino que también con algunas versiones anteriores. Lo segundo es que para obtener una licencia gratis se requiere abrir una cuenta de Ubuntu One. Sí, al parecer no se había muerto, solo se fue de parranda. Y para activarlo, voy a usar Ubuntu. Oye, pero como que tu Ubuntu se ve bastante chichafa, ¿no? Sí, lo que pasa es que no es el sabor principal de Ubuntu, sino que se trata de Kubuntu, un sabor oficial de Ubuntu pero con el escritorio de KDE Plasma. Ese es el tercer punto. No se requiere del sabor original, pues estas licencias se aplican también para los demás sabores de Ubuntu, incluida la que no tiene interfaz. Y por último, para activar Ubuntu Pro, se requiere del programa insignia de Linux. Sí, me refiero a la poderosa, la invencible, la indestructible, la terminal. Vaya, se requiere de la terminal para activar Ubuntu Pro. No se sorprendan si el canon se rompe por culpa de esta. El caso es que en el perfil de Ubuntu One, específicamente en la sección de suscripciones, ya aparece el comando para la activación de la licencia. Simplemente hay que copiarla y pegarla en la terminal. Tras esto, se nos habilitarán los depositorios ESM y se descargará LivePatch, un servicio de parche para el kernel de Linux. Y al terminar, nos dirá que servicios como Realtime Kernel y USG no están habilitados y que se deben habilitar con los siguientes comandos. Comenzando con este para activar el kernel en tiempo real. Claro que nos deshabilitará LivePatch, así que no es del todo recomendable. Sí, espero que no hayas hecho esto en tiempo real con tu computadora mientras tanto. Mientras que este otro sirve para habilitar la guía de seguridad de Ubuntu. No obstante, se debe instalar el paquete primero. Después de haber hecho todo esto, ya tendremos Ubuntu Pro, o Qubuntu Pro, o Ubuntu Pro, o el que tengan instalado. ¿Y qué ventajas destacables trae Ubuntu Pro? Bueno, casi nada. Por el momento eso sería… bueno, bueno, ya voy al grano. Habrá quienes el soporte extendido les quede como anillo al dedo, ya que con cada actualización del sistema se añaden nuevos servicios en segundo plano dependiendo del entorno gráfico. Eso en otras ramas, incluida la LTS al actualizar. Además de que actualizar a una versión más moderna, conlleva a una pérdida de datos personales o a posibles errores. Sí, sé que también está el canal de lanzamientos periódicos Rolling Release, pero aquí el chiste está en conservar el soporte de Ubuntu sin renunciar a la estabilidad de la rama LTS. Además de que se añaden nuevas dependencias y complementos en sus repositorios, como los plugins de VLC. Otra ventaja proviene de la seguridad. Y sí, lo sé. Linux no suele ser la presa preferida para los piratas cibernéticos en comparación a Windows. De ahí que los antivirus sean muy prescindibles para este sistema. Pero en cuanto a los servidores, sí suelen ser más vulnerables, al haber varios que funcionan con Linux. Así que un servicio que parchea los paquetes de sus repositorios por más tiempo no es mala idea. Y por si preguntan, suele ser muy común el uso de servidores caseros para proyectos independientes. No obstante, si eres el típico usuario que reinstala diferentes distribuciones de Linux una y otra vez, quizás esta suscripción sea una pérdida de tiempo. Además, no te pierdes de mucho si no tienes Ubuntu Pro. No es como en Windows donde si no lo activas, no solo te aparecerá esta marca de agua, sino que también se limitará a las funciones de personalización. Aquí no hay marcas de agua ni limitaciones del estilo. Solo te aparecerá este mensaje en la terminal cada vez que actualices los repositorios, algo que se puede evitar ver si usas Muon o Synaptic. De hecho, este servicio está más pensado para el sector profesional e industrial, como ya lo dice en su sitio oficial, en donde funciones como Kubernetes y Más empiezan a cobrar más sentido. Y por si te lo preguntas, no hay una pérdida de rendimiento en sí. Las funciones como Livepatch o USG no hacen un consumo notorio de RAM, aunque sí puede consumir un poco más despacio del almacenamiento para descargar los paquetes de soporte extendido. Pero hay un detalle, y es que Livepatch es un paquete Snap, por lo que si no te gusta tener activo este servicio, Ubuntu Pro no es para ti. Ya para concluir, considero a Ubuntu Pro como un añadido extra a las funciones principales de Ubuntu, pero no es necesario para su funcionamiento normal. El soporte extendido para 10 años le puede caer bien a los usuarios que busquen no actualizar Ubuntu de forma constante, pero no necesariamente para equipos de bajos recursos. Como ya había dicho antes, la seguridad a lo mejor puede servir para quienes buscan usar Ubuntu como server, pero tampoco es tan imprescindible para uso doméstico a comparación de Windows. Algo que sí puede aportar es la compatibilidad, ya que al extender el soporte de algunos plugins de video y dependencias, se vuelve más compatible con nuevos formatos a largo plazo, lo que sí lo puede hacer valer la pena. Antes de despedirme, quisiera que dejaras una pregunta para el especial de esceniversario en la publicación del canal, el link se encuentra en la descripción del video. Por el momento eso sería todo, ¿qué opinas de Ubuntu Pro? ¿Consideras que tiene utilidad? Coméntalo abajo. Puedes apoyarme con su suscripción y la campana activa, darme un pulgar arriba y un melón. En fin, adiós. ¡Suscríbete al canal!